¿Qué tal Pura Vida? ¿Cómo están amigos? Hoy quiero compartir con ustedes cómo puedes obtener tu propia semilla y cómo puedes tener tú tu propia huerta para sembrar las verduras y frutas que tú quieras. Ahórrate comprar semillas de maracuyá, ahórrate comprar plantitas de papaya, ahórrate comprar plantitas de naranja agria, ahórrate comprar plantitas de limón criollo, ahórrate comprar semillas para sembrar papa y ahórrate comprar semillas para sembrar culantro. Y obtén la semilla y siémbralo tú mismo y crea tu propia huerta. Ahórrate comprar semillas para sembrar chile dulce y tomate. Y ahórrate comprar semillas para sembrar ajo y obtén la semilla y crea tu propia huerta para obtener tus vegetales y frutas. Y comenzamos. Ok, con vista hacia la bella naturaleza, hoy quiero explicarles cómo pueden obtener la semilla de maracuyá. Ok, la semilla de maracuyá, como ustedes han visto, al comprar una maracuyá hay semillitas por dentro. Lo que tienen que hacer es partirla, ponerla a secar, crear un terrenito pequeño como de un metro cuadrado y hacer la tierrita como de tipo rastrearla, con un puñal, un cuchillo, un machetito, una pala, lo que pueden obtener. Y medio rastrean la tierra y de ahí tiran la semillita y 18 o 20 días después van a nacer las plantitas. Y para obtener la semilla de papaya, lo que tienen que hacer es comprar la papaya, obviamente, cuando la compren, se la comen y la semilla la ponen a secar. El mismo procedimiento con la maracuyá en la preparación de la tierra y riegan la semillita, ya se quita porque la tienen que poner a secar y ahí van a salir 18 días después los arbolitos de papaya. Aquí están las plantitas de maracuyá y aquí están las de papaya. Y la papa que se encuentra acá sembrada, que ya sembré, pero casi no está nacida, la papa se obtiene comprando una papa que esté bastante, que tenga unos 4 o 5 meses ya de almacenamiento. Pueden comprar en la verdulería, ya sea que las papas estén baratas y que las den porque están algo viejas. Esas son las ideales porque tienen que guardarlas en una caja tapadita y 15 o un mes después les va a salir el retoño y así las pueden sembrar las papas en la tierra. Y tienen que hacer estas hileritas que están acá. En otro video voy a explicarles bien cómo pueden sembrar la papa y para que puedan obtener sus propias verduras. Un ejemplo de semilla de papa, por ejemplo, observen esta papa, se ve bastante buena. Eran las únicas, no habían papas viejas, pero esta papa la puse alrededor de menos de un mes y ya están saliendo los retoños. No sé si logran observar. Ahí se logran ver los retoños. Aquí hay uno, aquí hay dos y aquí hay tres. Ustedes haciendo las hileritas que les enseñé hace poquito y las pueden sembrar y en un video voy a explicarles cómo las pueden sembrar. Así que ya sabes cómo obtener tus propias semillas para sembrar tus vegetales y tus frutas y sabes cómo puedes crear tu propia huerta. Así que ya saben amigos cómo puedes obtener tu propia semilla para sembrar tus vegetales, tus verduras y ahora les voy a decir, acá no tengo la semilla de mamonchino, pero en videos anteriores pueden irse a los videos anteriores que yo tengo sobre cómo sembrar las plantas de mamonchino. Cómo sembrar plantas de mamonchino pueden irse a los videos anteriores que tengo, pero ahorita voy a explicarles cómo pueden tener la semilla de mamonchino. A veces ustedes compran mamonchino y botan la semilla, ok, esa semilla no la tienen que botar, pero algo muy importante, que la semilla de mamonchino que vayan a sembrar no se coman la carnita del mamón, sino que le quitan con la uña la carnita de la semilla de mamonchino y la ponen a secar unos dos o tres días, como una, dos o tres horas por día, no mucho, porque se puede secar demasiado y se puede podrir. Y este, cuando ya se seque, la siembran a la tierra con el mismo procedimiento de preparación de tierra que les expliqué con la maracuya, y la siembran y las riegan si están en el invierno, entonces no hay necesidad de regarlas, pero si están en el verano tienen que regarlas constantemente. Ahora, cuando el mamonchino crezca, la plantita no le debe faltar el agua, si no se puede secar la plantita, así que no les tiene que faltar el agua en las plantitas de mamonchino, si no se pueden secar, ¿verdad? Entonces tienen que cuidarlas. Ahora, quizás tú quieras obtener plantas de cuadrado, banano o plátano, y tú dices, ¿cómo puedo obtener semilla? Ok, lo que te puedo aconsejar es que le digas a un vecino y a una amistad, si tiene una mata de plátano de cuadrado o de banano, la que tú quieras, y hay unos hijitos pequeñitos, unas matitas pequeñas que les crecen a un lado, tienen que arrancarlas, ya sea con una pala, con un palín, con un trozo de raíz, haz un hoyo en el patio donde tú quieras sembrarla, y este, siémbrala, y como a los 6, 7, 8 meses ya tendrás tus frutos. Así que, así que ya sabes cómo obtener las semillas para sembrar en tu propia huerta y obtener tus verduras y frutas, así que por favor, tú ya sabes, recuerda suscribirte, comenta, dale like y por favor suscríbete y espero que les guste el video. Ahora les voy a explicar cómo pueden ustedes crear su propia huerta. Si hay un lugar en donde no hay muchas gallinas y si el patio en el que están ven que hay tierra buena, fértil, tú puedes sembrar como acá, que yo hice esta huertita de papa, y si no, puedo mostrarles acá esta huertita de culantro, y si no, encerré con cín acá, y creé una huertita de chile dulce, creé esta huertita de chile dulce y de tomate. Así que, amigos, me despido, espero que les guste el video. Recuerden suscribirse porque están viendo muchos los videos, pero no se están suscribiendo, por favor, saben que suscríbanse y recuerden que suscribirse es gratis, así que pura vida tuanis y que Dios los bendiga.